¡Allá vamos! Hay cachorros en ladrinhos, ven a jugar ¡Qué morro! Una fiesta de adopción que hará tu día brillar Si ven alguna mariposa, todos salen detrás Los cachorritos van corriendo y se nos van a escapar ¡Vamos! De pronto todas corremos, menudas vistas Todos los pandas se unen, también tendrán Muy cerca o lejos, da igual Playa o centro comercial Tranquila, sabemos qué hacer Surcando el mundo de los sueños Soñamos Mis amigas siempre están Probamos esta aventura sin final Seguimos a los cachorros y es genial No hay rincón que nos falte explorar Ven y empieza a soñar ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Sueña! Caravana o descapotable La verdad que es que no sé cuál llevaré La verdad que es que no sé cuál llevaré De una montaña hasta un barco y bajo el agua después Sobre las nubes en avión vamos volando esta vez Contenta junto a mis hermanas ¡Qué gran día, qué bien! Voy cerca o lejos, da igual Playa o centro comercial Tranquila, sabemos qué hacer Surcando el mundo de los sueños Soñamos Mis amigas siempre están Probamos esta aventura sin final Seguimos a los cachorros y es genial No hay rincón que nos falte explorar Ven y empieza a soñar ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Sueña! Sigue un sueño y lo puedes conseguir ¡Así es! Sueña lo grande, nada es mucho para ti Seguimos siempre al sol buscando diversión Sueña lo grande y sé quien quiera sin temor Surcando el mundo de los sueños Soñamos Mis amigas siempre están Probamos esta aventura sin final Seguimos a los cachorros y es genial No hay rincón que nos falte explorar Ven y empieza a soñar ¡Vamos, chicas! ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Sueña! Bien, ya está lista, ya está aquí ¿El qué? La nueva canción de la Dream House ¡Alucinante! ¿Preparadas? ¡Hagámoslo! Escuchad, hay que cruzar la puerta rosa Ven que la visita va a empezar Amigas y más habitaciones que explorar Si sueñas algo ¡Sí! ¿Vas a lograrlo? ¡Sí! Fiestas de moda siempre habrá ¡Siempre habrá! Hay bailarinas ¡Sí! ¿Lo estáis grabando? ¡Uh! Mi pasarela va a arrasar Hablo de dulces sueños De crear recuerdos y ¡Lanzarnos a disfrutar! En la Dream House Verás que todo mejora Cuando sueñas Nada es imposible Con mis amigas Dream House lo hace realidad ¡Uh, oh, oh, oh! Una nueva aventura Que no olvides nunca En la Dream House Solo tienes que soñar Y la Dream House lo hace realidad ¡Mira aquí! ¡Qué cachorritos tan monos! Ved que fiesta monte con cachorros Tienen ascensor y un tobogán Os daré un antifaz ¡Ya los perros! Un puerto en el que jugar ¡Sí! ¡Sí! ¡Bailaremos! Y cantaremos ¡Sí! ¡Las estrellas! ¡Las estrellas! ¡Las estrellas! Y los fuegos ¡Palmeras y faroles nuevos! Venid que empiezan ya Sueño con las sirenas Con bañarnos otra vez ¡Lanzarnos a disfrutar! En la Dream House Verás que todo mejora Cuando sueñas Nada es imposible Con mis amigas Dream House lo hace realidad Oye, ¿y qué hay de mi sueño? Claro, Ken ¿Cuál es tu sueño? Montar en un ascensor Cumpliendo sueños En nuestra Dream House Todo es nuevo En nuestra Dream House Mis chicas y yo Mis chicas y yo No acaba la diversión No acaba la diversión En nuestra D-R-E-A-M House D-R-E-A-M House Los sueños cumplirás Lo sabes, no hay mundo Lo vamos a lograr En la Dream House Verás que todo mejora Cuando sueñas Nada es imposible Con mis amigas Dream House lo hace realidad Una nueva aventura Que no olvides nunca En la Dream House Solo tienes que soñar Y la Dream House lo hace realidad ¡Sí! Nuestras amigas van a llegar En cualquier momento ¡Ay! Estoy emocionadísima Por el recital de ballet De esta noche ¡Hey, hey, hey, hey! ¡A cambiarse! Prepararemos nuestros trajes Creer que todo es como debe ser ¡Ya lo tienes! Al dar lo mejor Y esperar lo inesperado Podréis vencer Vuestros miedos al bailar Podréis estar tranquilas Estaréis bien protegidas ¡Oh, oh, oh! Dad lo mejor Vais a triunfar ¡Muy bien! Si esperáis lo inesperado ¡Eso es! Es hora de que nos arreglemos Por fin mis bailarinas y yo Con las diademas más brillantes Y un buen moño, por favor ¡Gracias! Pon rosa morada y pon brillo Prima el colorete y un pinta labios Tu maquillaje puede hacer resaltar ¡Es la mejor! ¡Vamos! Respira y cuenta hasta tres Tú puedes y lo vas a hacer ¡Vámoslo! Tan solo hay que creer Que todo es como debe ser ¡Vámoslo! Al dar lo mejor Y esperar lo inesperado Podréis vender Vuestros miedos al bailar Podréis estar tranquilas Estaréis bien protegidas ¡Vámoslo! Dad lo mejor Vais a triunfar Si esperáis lo inesperado ¡Vaya! ¡Sí! Esos giros son en puntas ¡Alucinante! Al dar lo mejor Y esperar lo inesperado Podréis vender Vuestros miedos al bailar ¡Y podréis! Podréis estar tranquilas Estaréis bien protegidas Dad lo mejor Vais a triunfar Si esperáis lo inesperado Si esperáis lo inesperado ¡Vamos!